Bueno, como ya hablábamos en el bloque anterior, el expediente Medusa tiene muchos elementos, tiene muchas aristas y los medios de comunicación pues se han tomado el tiempo para sacarle cada cosa y que la población pueda digerir de manera llana lo que dice el Ministerio Público, las principales imputaciones en ese contexto. Ustedes saben que está el ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, y 40 personas más acusadas en este caso por malversar más de 6 mil millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano. Y la gente ve y lee los periódicos y dice, wow, pero todos los días sale algo nuevo, yo no sé por dónde comenzar, esto no tiene pie y cabeza, y los medios de verdad han hecho mucho esfuerzo para que la gente pueda un poco diluirlo. Y quiero destacar una infografía que hizo el periódico El Día ayer, el periódico El Día en el día de ayer, como podríamos decir, suena una cacofonía. Pero sí, miren aquí, el periódico ha hecho una radiografía de la acusación medusa y dice que el expediente tiene al menos o revela al menos cinco maneras o mecanismos de implementación para la defraudación de los 6 mil millones de pesos al Estado Dominicano. Y esa infografía, así el señor productor se lo está enseñando, ustedes si la ven, si hacemos un paneo más amplio, pues en primera plana aparece el procurador, es la foto más destacada, como la cabeza de esta red o esta operación. Luego entonces el periódico nos hace una idea de los cinco mecanismos de defraudación, tenemos 41 personas y 22 empresas físicas. Pues dice, la acusación habla, esos cinco elementos que el periódico ha sacado, ha hecho un poco de resumen para que la gente pueda digerir, es que lo primero, los alimentos en las cárceles, los alimentos, ustedes escucharon que los alimentos estaban llegando podridos, o sea, incluso con gusanos, en unas cárceles se recibió debido a la mala o la poca calidad para la contratación de los servicios de alimentación, que ya hay unas personas identificadas de hecho por esa falta, pues establece uno de esos casos. El robo, ustedes recuerdan los equipos del Inasif y de hecho hay un proyecto también que de hecho el Ministerio Público habla que unos recursos que la Agencia Española de Cooperación dio al Estado Dominicano a través de la Procuraduría para hacer un, para llevar a cabo un proyecto de mejora, pues fue sustraído. Y en el caso del Inasif, establece que se desviaron los fondos, que se falsificaron documentos y se hicieron procesos amañados para la construcción de un laboratorio de ADN, que de hecho en este país nosotros no tenemos un laboratorio de ADN. Y eso es importante porque hay una correlación, de hecho cuando hablamos, hay muchos delitos, las mujeres cuando son víctimas de, cuando son víctimas de violación sexual, cuando son víctimas de una agresión, especialmente violación, y que se necesita el ADN o el semen de la persona, si la víctima no se baña, si la víctima conserva, aunque es un momento muy difícil, pero se mantiene, digamos, el mismo ambiente de cómo ocurrieron los hechos, podría ir al Ministerio Público y ahí se puedan tomar un poco esas muestras y se puede hacer el levantamiento de datos de ADN, que teniendo una base de datos en nuestro país que no la tenemos, esto serviría muchísimo para la persecución del delito, igual que cuando alguien tiene un robo en su casa, que hay una situación, pues se puede tener esos datos y la creación de un laboratorio de ADN pues ayudaría a la persecución del delito y algo tan elemental como esto, estamos viendo que en esa acusación el Ministerio Público hace referencia de que hubo un proceso amañado y que de hecho los artículos que llegaron, los que leímos, la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción, recordamos que había unas especificaciones de unas maquinarias y al final se entregaron o se buscó una que era completamente distinta, no pudo funcionar porque no había incluso el tema de la garantía, del fabricante, o sea una serie de elementos que en algo tan esencial como esto que serviría para la persecución del delito aquí en nuestro país, no se ha puesto en ejecución. Tener un laboratorio de ADN en República Dominicana y súmele que tengamos, como tenemos el tema de la cédula biométrica en nuestro país que se supone que las huellas dactilares están ya guardadas en la base de datos que tiene la Junta Central Electoral teniendo ese elemento del laboratorio de ADN junto y que eso se configure con la base de datos biométricos que tenemos en nuestro país definitivamente, eso sería una mejora para el Ministerio Público en cuanto a la persecución del delito porque ya tendríamos elementos de que si no sabemos de quién se trata o la víctima no pudo describir físicamente quién la agredió o quién en ese momento cometió el ilícito pero si hay un rastro de ADN en el ambiente, un pelo, del cabello, qué sé yo, algo que le puso la mano, se podría recolectar, entonces sería más certero. Entonces la gravedad de este caso, lo contextualizo en ese sentido de cómo ese robo o ese dinero, ese mal manejo para la creación de ese laboratorio de ADN del Instituto Nacional de Ciencias Forense en nuestro país, que tiene muchísimas limitaciones de hecho y de operación de cómo hacen su trabajo el personal médico forense que está ahí y todos los profesionales que trabajan en el área, entonces uno se encuentra con cosas como es en el Experiente Medusa. Pero volviendo otra vez a la radiografía, el periódico El Día también nos muestra el plan de humanización del Ministerio Público, habla también del parqueo de la Fiscalía del Distrito Nacional. En el plan de humanización, pues ya básicamente nos referimos a la cárcel La Victoria, que todos hemos hablado del tema de la cárcel de La Victoria, el tema del parqueo de un edificio que se compró para el parqueo de la Fiscalía del Distrito Nacional, pues el Ministerio Público habla de que se obtuvo de manera irregular y de hecho ponen como testigo en este expediente a la Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, de acuerdo a lo que ha salido también en los medios de comunicación. Y el sistema informático de la Procuraduría, que fue vulnerado, ustedes recuerdan que cuando llegó esta administración también habló de que el sistema informático de la Procuraduría fue vulnerado, de hecho a algunos fiscales, había una aplicación que se utilizó dentro de la misma Procuraduría General de la República, que incluso espiaba los expedientes y las computadoras de los fiscales. Recuerdo en ese tiempo siempre uno se preguntaba, pero ¿por qué ya los fiscales no le hablan a uno por WhatsApp? ¿Por qué no te contestan una llamada? ¿Por qué siquiera te reciben en el despacho? Cuando antes uno iba y tocaba la puerta de un fiscal, podía entrar. Y se los digo yo, señores, que nosotros cuando estaba, y siempre lo cito como ejemplo, de cuando estaba Domínguez Brito en la Procuraduría, nosotros lo que somos, o que éramos de prensa escrita, de periódico, nosotros que éramos de periódico y que teníamos que buscar información y todos los días estábamos en la institución, pues simplemente llegábamos y siquiera pasábamos por el departamento de prensa. Recuerdo que Tessy a veces se volvía loca porque decía, pero es que ustedes no respetan los protocolos, no van donde uno. Nosotros íbamos directamente a la cuarta planta y entrábamos y le decíamos a la secretaria, dígale al magistrado que estamos aquí, que vamos a su despacho. Y pasábamos al antedespacho del procurador general, en ese tiempo Domínguez Brito, y decíamos, magistrado estamos aquí y nos metíamos al despacho del procurador y uno buscaba información. Ese tipo de acceso se tenía en la Procuraduría General de la República. Cuando llegó Jean Alain Rodríguez todo eso cambió. Lo primero fue que pusieron un seguridad al frente, pusieron una máquina de detección de metales en el frente, pusieron un código para entrar después de la puerta del despacho del procurador. Luego de esa puerta de entrada había otra entrada más donde había seguridad y había que entrar con código hasta donde el procurador. Y luego más adelante, el antedespacho del procurador general de la República, señores, había otro cerco para usted entrar al procurador general. Y todo eso, todo eso se hizo en tiempo, o sea, súper rápido en la Procuraduría. Y nosotros que cubríamos en la fuente que teníamos años ahí, o sea, eso no pasaba. Y todos esos cambios se dieron. Nosotros era con mucha facilidad ir donde un procurador adjunto y decir, estamos aquí, mire, maitrado, vamos a entrar y nos recibían. Después que llegó la administración de Yanala, nosotros nos anunciábamos y decían, ah, ¿qué usted quiere? Ah, no, el maitrado no puede. Y no, no, no nos recibían porque el nivel de restricción era tal que siquiera de forma privada hablaban con uno, los fiscales y el personal que está en la Procuraduría General de la República. Y se lo digo porque nosotros lo vivimos. Yo que estuve ahí y pude ver esas dos, esas dos, esas dos, esas dos administraciones. Entonces, puedo establecer esos cambios. Fueron muchas cosas que uno de verdad en primer momento pensaba que, bueno, ¿y qué pasaba? Otra cosa más. O el personal, recuerdo que mi colega Loida, Loida Peña del periódico Hoy que escribía constantemente los cambios que hacían en la Procuraduría, yo en un momento escribí, a Loida la tenían a la pobre, o sea, cercada, cercada, porque si escribía algo era un alboroto. Y recuerdo que en un momento escribimos de que en la Procuraduría pues se desplazaron a los procuradores que tenían toda experiencia y se nombraron personas nuevas, jovencitos, que estaban incluso dándole órdenes a fiscales adjuntos. Eso era una, digamos, un desorden en términos así. Y recuerdo que se armó mucho alboroto porque nosotros hacíamos ese comentario y escribíamos en los periódicos, solo comentábamos, y de hecho se molestaba la administración del ex procurador Yanalai Rodríguez porque decía que no, que no, que esto es algo diáfano, pero de hecho los procuradores o los fiscales decían no, los millennials, así era que lo tenían identificado dentro de la Procuraduría, que le querían o le trazaban pauta a los que estaban ahí de muchísimos años incluso para la investigación de los procesos. Todos esos cambios se vivió a lo interno en la Procuraduría General y cuando usted ve como lo que presenta el periódico El Día, esta radiografía de lo que ocurría, es solo como una pincelada de esas pequeñeces. De hecho, también recuerdo y además de esos millennials, en la Procuraduría General de la República se contrató un equipo de abogados que eran unos para las fiscalías, que eran como una especie de enlace, pero al final eran ellos los que trazaban también las pautas a las fiscalías de que lo que iban a hacer los fiscales titulares, o sea, y yo recuerdo un caso de una fiscalía del interior que también esas cosas se dieron, que nombraron unos abogados que eran unos abogados como unos enlaces supuestamente la Procuraduría y la fiscalía, pero al final era para trazar pautas a esas fiscalías del manejo financiero, del manejo administrativo y de las cosas que tenían que hacer e incluso a veces hasta procesos. O sea, que yo no sé si eso está contenido en la acusación Medusa, yo lo estoy hablando desde mi experiencia estando cubriendo la fuente judicial porque estuvimos cubriendo Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia, la fiscalía, es decir, que nosotros hay cosas que los periodistas no escribimos pero que en la vivencia uno las tiene y las contempla, entonces cuando unes todos esos elementos dices definitivamente la percepción que teníamos de que algo que no era correcto estaba pasando pues se configura en lo que ha planteado el Ministerio Público en la acusación Medusa que es esta radiografía que nosotros estamos viendo y que este periódico un poco se lo ha resumido, de hecho los invito a que lo chequen porque es un poco es más ilustrativo de qué tratan las 12,275 páginas del expediente del Ministerio Público del cual vamos a seguir hablando entonces cuando retornemos de la pausa pero primero quería un poco ver con ustedes esta radiografía y explicarle en contexto la gravedad o esos elementos que tiene la acusación Medusa y que son cosas que la población desconocía pero que uno que estaba ahí de una forma u otra lo vivió sin contar las otras cosas que ya ya todo el mundo sospechaba el acoso a los periodistas el llamar a los medios de comunicación una de las cosas que más nos molestaba es eso mismo que de procuraduría y hasta el mismo procurador general de la república llamaba a los medios de comunicación por cosas que nosotros los periodistas escribíamos o hacíamos o sea nos mandaban esta carta y usted dice pero Dios mío pero es simplemente estar haciendo un trabajo pero eso se daba eso se daba y lo que uno quiere es que aquí se establezca que un no más o sea que no vuelva a ocurrir ese acoso ese asedio a la prensa que uno siempre sabe que el poder siempre lo ha hecho y hay y hemos tenido casos que en esta administración de Luis Tabinader hay funcionarios que lo han hecho y eso es llamarle la atención a que no lo haga porque usted llamando al superior o al jefe uno se da cuenta que usted lo llama y eso es una falta de intolerancia al medio de comunicación es un irrespeto al ejercicio periodístico es un irrespeto al trabajo que uno tiene que hacer si no le gusta lo que se diga bueno si usted entiende que no es correcto de su versión o haga las cosas pero no trate no le trase pauta a los medios de comunicación que al final eso en nada beneficia a la democracia ni al país en nada beneficia al ejercicio de lo que nosotros estamos haciendo y al contrario nos retrotrae o sea nos vuelve hacia atrás y lo que hemos avanzado entonces se va perdiendo en el tiempo lo que ha pasado con el ministerio público y en esta acusación señores definitivamente debe ser una lección para las pasadas pero también para las actuales autoridades de hay cosas el poder siempre tiene límites el poder siempre hay que ponerle no hay que usarlo de manera desproporcional y para hacer daño a los demás porque de una forma u otra la luz siempre sale o sea la verdad es como el corcho va a salir a relucir va a salir a relucir nosotros pausamos y regresamos en breve breve pausa y volvemos no se vaya más y los bahacworths resig metros e vamos a ver chau no 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 yo no me